Hola gente, ¿cómo va? Soy Dr.Hoffer. Hoy estamos acá en el Rock to Goal con la MSMC, ¿se acuerdan que ya teníamos los 100 Hedgehogs? O sea que solamente... Ya podemos sacar los sanguinarios, ya podemos sacar las venganzas y las doble kills. Aparte de las 150 kills sin perks, conexión... Bueno, más o menos. ¿Qué onda? ¿Habrá gente del otro team? Vamos, te ayudo. Bien. ¿Conexión, loco? Medio bajón. No entiendo por qué. Oh, ¿qué es eso? All the flags secured, hold your positions. Bueno. Necesito kills, a ver. Losing alpha. Uno. De 150. De 150. Perdemos B, pero... No lo veo. Voy a bajar un poquito el buen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, bueno. No me tolé en la puta madre. Listo. Losing bravo. Losing bravo. Sticky. Tenemos otra. También necesito doble kills. Eso... Va a estar... Más o menos. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Bueno. Me suponía que está acá, ¿no? Perdemos B, pero... Ya B. ¡Ay, qué pesado con la escopeta! ¡Hijo de puta, boludo! Encima le disparan y no se muere. La conexión está muy abstrunida... No hay nada... No, la conexión está bien, no hay nada... ¡Ahhh! U.A.V. incoming Losing Bravo Securing Alpha Losing Bravo A secure U.A.V. inbound Doble kill Doble kill, gracias ¿Esto es jugar sin perks? Ah, no, ¿para qué disparé? Me vio Qué brasilero de mierda, boludo Qué brasilero de mierda, chabon Es el único forro que está con la cometa El único Losing Bravo Losing Bravo Bien, una venganza No, doble kill no llegó, verdad, no Dios mío Ay, por favor Uy, la puta que los parió No, no, no No, no, no Losing B Losing Alpha Losing Alpha Losing Alpha No, no, no No, no Si cae el avioncito aca Si cae el avioncito aca Pero pa que mierda, boludo No, no, no No, no No, no Buen trabajo, Agents que jode, me vale la que hago hasta para cuando cargue acá, en blanco y negro así que sacas 5 kills más, o algo porque no puede ser la granada que tiré por acá, por acá qué suerte la mía me cae otro, rompo todo bien, doble kills voy a tirar esta barra, barra barra sanguinario ay, no llegué a agarrar caja bueno si, ahh qué boludo no la tendría que haber agarrado esta cosa bien malgastando bueno, tranquilo voy a dar un dinero rápido, rápido viene acá acaba de venir uno viene por acá, viene por acá que falso, que falso eso es el lácteo mata cuando quiere mata cuando quiere enemigo es un enemigo es un azul amen los ata se hace, si no estoy 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 he Bueno, me las tomo porque me va a matar. Me está trolleando ahí, dando vueltas y me va a matar. Ay, por favor, la conexión. No, no llegó, no llegó. Vale, retiré. No, 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 no. Horrible la conexión. Por lo menos sacó un sanguinario que está ocupado. Son diez solamente, así que. Una doble kill. Para el olvido, para el olvido. Ustedes tienen las cosas bien, a pesar de tener mala conexión, las estoy haciendo bien. Uno ahí. Misión correcta, está encerro. ¡Aquí, adelante! la conexión loco doble kills creo que saque una ahora me fijo 24 kills son 150 sin nada así que tener 24 un sanguinario lo que pasa es que el sanguinario yo lo seguí y llega hasta las 10 dos venganzas tiro para atrás porque lo hizo horrible crack la sesga tengo dos venganzas tengo bueno 21 kills con eso 20 doble kills tengo 7 3 sanguinarios y bueno si pero yo creo que hasta que lleguemos a los 150k vamos a sacar aunque sea los sanguinarios espero sacar los sanguinarios y el tema de las doble kills esto para mi lo más complicado se me va a hacer más complicado las venganzas así que que te guste en el life favoritos sanguinario como que no recargaste el arma a la concha de tu hermana que falso boludo a ver sac sanguinario eh